Hola a todos, Alex, al habla, estamos en el desafío hardcore de Legcraft, episodio 2, conseguimos más diamantes, hicimos el portal al Nether y ahora vamos a cruzar, hemos cogido los hornos, podemos dejar el cofre con toda esta basura dentro, porque hay tonterías, si quieres llevar algo de regalo, llévatelo. El peto, el peto, por si acaso. Y la madera, hostia, la madera también, Alex. Llevo yo 19, cógela si quieres, pero llevo yo 19 troncos, eh, o sea... Vale, vamos, guay. A lo mejor nos están esperando allí, eh. Joder, hermano. Mira el pinto, me lo puedo creer, no te muevas. Dios, 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 Dios. Madre mía. Un momento, no puedo abrir el inventario, tío, porque estoy dentro del portal y no podemos ni salir ni entrar, porque estamos, acabamos de cruzarlo. No podemos hacer nada, no me lo puedo creer, tío. ¿O hacemos esto, tío? No podemos, no puedes abrir el inventario, ¿a que no? Porque estamos volviendo, madre mía. ¿A cuántos bloques está eso de distancia, tío? Está distorsionado y no lo veo. No, tío. No te puedo, es que además no te puedo dar nada, tío. Me tengo que sal... Te has caído. Dios, no me lo puedo creer. A ver si puedo guardar aquí. Vale. O lo que se muero aquí. Sí, pero yo, ¿sabes lo que tengo que hacer para llegar hasta allí yo? Saltar. ¿A cuántos bloques está de distancia el portal de ese... Ale, sale, 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 estoy volviendo. ¡Uh! ¡Uh! Han muerto, han muerto, han muerto, pero lo he cogido. ¡Uh! He cogido los diamantes, al menos. Menos malo. No me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer, tú. ¿A qué? ¡Ah! Lo han quitado ellos. Han quitado el suelo ellos. ¡Qué cabrones, tío! ¡Han quitado el suelo ellos! Está la... Seguro, además. Seguro, además. ¿Has puesto tú la mesa de crafteo? No. Pues hay una mesa de crafteo puesta. Vale. Han quitado el suelo, tío. O sea, no me lo puedo creer, de verdad. ¡Uf! Tengo que ir para allá, Alex, y no sé cómo va a estar... ¡Uf! Muy lejos. A ver si me acuerdo, más o menos. ¡Jejeje! ¡Qué cabrones son! Llevo los diamantes. Tu pico... El resto es irrelevante. Tienes todo, ¿no? No llevo el pico de diamante. Tu pico de diamantes ha quemado, pero tengo los cinco diamantes. Bueno, vale. Menos mal. Hostia, a ver cómo encuentro yo esto, Alex, ahora. Da igual. Vuelvo a cruzar el portal y te digo las coordenadas. Vale. Menos mal que me ha dado tiempo a ponerte todo eso, tío. Estoy en la zona de ellos, no en la nuestra, ¿eh? Hostia. Sí. Dime dónde es igualmente. Doscientos sesenta y tres, trece, trescientos cuarenta y dos. Ah, por culo, tío. Oh, es que a ver cómo va. Ay, no puedo quitar la osidiana, qué tonto soy, tío. Oh, una casa de una bruja. ¿Dónde está? Lo que voy a hacer es salir de aquí, ¿eh? Lo cogieron, qué cabrón es, tío. Quita eso, la del Nether, me parece ya lo máximo. O sea, no se me habría ocurrido en la vida hacer algo así. ¿Por qué no juegas hardcore? Estoy saliendo a la superficie, ¿vale? Doscientos sesenta y tres X. Da igual, quédate en superficie. Doscientos veinticinco, ahora estoy. Z, trescientos. Sobre doscientos, trescientos, quédate, ¿vale? Doscientos X, trescientos Z. Vale, o trescientos Z, vale. La Z, pues, para allá. Sí, la I es la altura solo. Estoy yendo para allá. Bueno, pues, escucha, bastante bien nos ha salido. No sé si están en el Nether todavía, pero les he dejado lava en su portal. Si lo cogen de vuelta, mueren. No sé si están en el Nether todavía. Aquí no parece que estén, desde luego. Vale, escucha, lo que vamos a hacer, Alex, ahora mismo, es al trescientos... Doscientos cincuenta, estoy yendo para allá. Escucha, coge las cosas y nos vamos en este capítulo a correr hacia otro lado. A que me ahogo. ¿A qué altura está esto? Nada, está bien. Sabrones, tío. Me pegan una cueva. Hostia, estamos súper profundo, tío. Vale, sigo subiendo. Doscientos cincuenta... Trescientos... Llegando. Vale. Trescientos cincuenta y uno, trescientos cinco estoy. Estoy subiendo. Vale, voy a bajar yo. Ya salía en superficie, no sé cuánto me queda. Estoy en altura cincuenta y cuatro. Yo estoy en sesenta y tres. Voy a oscuras, eh. Hay agua, lo único a lo mejor. Es agua, lo único, eh. Dos, tres, cinco... Bueno, bueno. Vale, ya está. ¿Ella? ¿Dónde estás? Estoy exactamente en doscientos diecinueve. Y Zeta trescientos. Nueve. Hostia, digo al trescientos... Vale, trescientos... Ah, ya te veo. Aquí arriba. Encima de un árbol. Un árbol, tío. Ah, ya te veo. Llevo cinco diamantes, eh. Es lo único que he podido coger. Voy lleno de mierda. Bueno, tengo al menos tú otro peto. Y un pico. Y llevo comida. Tengo cincuenta y tres chuletas de esas. Ah, vámonos. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el pleno ahora? Irnos a tomar por culo. ¡Mira, mira! No sé si ha sido a la vuelta o qué. Pero... En cualquier caso, es un... Pero hemos empatado. Va a morir este hijo de puta. Va a morir. No lo sabe, que estoy detrás suya, eh. No lo sabe, tío. Espérale tú allí en la puerta. Escucha, no, pero estoy detrás tuyo, Alex. Escucha, ¿tienes un arma, Alex? Que no tengo arma yo, eh. Sí, sí tengo. Tira, tira, tira. ¿Los puedo tirar? No, no, no tengo más. Sí, tiro una. Yes. Yes, bitch. Pua, qué suerte que lo hemos encontrado. No me lo puedo creer, tío. Porque además, yo ni sabía que estábamos tan cerca. Escucha, ¿es por aquí, Alex? Hay que salir de aquí, sí. No sé dónde coño era. ¿Por aquí? Por aquí. Te lo has hecho puesta por aquí, eh. No va a bajar por el mismo sitio, seguro. O sí, no me lo puedo creer. No bajes por el mismo sitio, Doc Stinchetto. No bajes por el mismo sitio. Claro, es que él no sabía que viene por aquí. Claro. Ni nosotros sabíamos que eso era el inicio, tío. Míralo, míralo, míralo. Él también los verá. Sí, pero tampoco vamos a matarle siete veces seguidas, porque es una putada. Ah, no. Alex, pero cabrón. Vale, ahora hay que alejarse de aquí. Vamos. Alex, 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 comida. Ya. Ah, toma, toma, toma. Cero muslitos. Cero daño. Come, come. Tengo un montón. Por cierto, si me has tenido una espada, no la he cogido. Ah, pues a lo mejor la tirada la he vuelto a coger. Ah, llevo tu pico. Sí que tengo tu pico. Madre mía, estoy en la parra. Puta madre, tío. Vámonos. Es de noche, así que vamos a tener que pelear, pero da igual. Tío, no sé cuánto hay que alejarse para que no se combinen los portales, eh. ¿Cómo habrá muerto, tío? ¿Habrá muerto por acá? Con lava, pero lo bueno es que a lo mejor ha perdido todo lo que llevaba, ¿sabes? No he dicho nada. No he dicho nada. Tiene que perder todo. Porque por suerte yo he llegado a la isla y te he hecho eso. Si no te digo hacer el puentecito, pierdes también todo tú. Es que nunca había visto eso. Por el suyo. Y he puesto piedra y lava. No podían ni moverse. O a lo mejor sí, no lo sé. No sé si lo he hecho bien. Está claro, han muerto. Y la pregunta es, ¿habrá muerto con tu trampa? Hay que apuntárselo ya. Porque a lo mejor ellos al salir han salido por nuestro, ¿sabes? Por nuestro portal. Porque si yo he entrado por el mío y he salido por el suyo, a lo mejor ellos han entrado por el suyo y han salido por el nuestro, ¿sabes? No, pero a lo mejor entrar, entramos en el mismo, ¿no? O sea, hemos entrado en el mismo los dos. Hemos entrado de diferente, pero hemos llegado allí al mismo. Sí. Ellos cuando han salido, tú has salido al suyo. Sí. O sea, que está enlazado con el suyo. O sea, que han tenido que salir por el mismo. O sea, que a lo mejor han muerto al salir. Lo que me extraña es que haya muerto solo chincheto. A lo mejor han ido de uno en uno, sabiendo que podía pasar. O sea, pues si se han hecho eso, a lo mejor chinchelado todo, ¿sabes? Tío, qué rastelo es. Lo del suelo del Nether me ha sorprendido mucho, ¿eh? No me lo esperaba para nada, tío. Porque no puedes hacer nada. Cuando entras al portal y estás en el momento ese de traslado, no puedes abrir el inventario, no puedes hacer nada. No puedes volver tampoco. Tienes que salir. Es una guardada muy grande, tío. O sea, no puedes hacer nada. Solo puedes saltar. ¿Cuánto hierro llevas? 34. Ah, toma. Toma, toma, toma. Espera. ¿Has contado 5 también? Sí, no sé. Llevo un montón de mierda por aquí encima. Lo importante lo llevamos. Escucha. O sea, ¿has cogido también lo del Nether? No, no he cogido nada en el Nether. No, no, lo de las piedras esta, la... ¿Obsidiana? ¿Obsidiana? Sí, llevo las 14. Oye, tío, tienes todo. O sea, no he perdido nada entonces. No hemos perdido nada importante, no. No, nada. Solo mi equipo. Caballos. Alejandro, vamos a coger unos caballos. Sí, nos vamos galopando. Galopando. A ver, coño, esto es el... Es un sentido de orientación bastante pico. No, que no te veía. No es por otra cosa. No sé cuánto hay que alejarse, de verdad, eh. Porque tampoco estamos tan lejos. Porque como en el Nether es dividir por 8, realmente estamos súper cerca aún. O sea, es lo que no te digo que no sé exactamente cómo... Porque si es que ir al Nether es un peligro, tío. Pero claro, pero ellos, tío, lo han hecho eso. Pero claro, la pregunta es, pero para volver ahora han cogido más. Como nosotros. Dices, guay. Pero si quieren volver a entrar, ya no podían volver a entrar. O sea, se han jugado todo... Lo cojo todo o nada, ¿no? Sí, o sea, realmente si han... No sé si estaban en el Nether todavía. Pero si han vuelto por el portal, uno de... O sea, han tenido que morir. Si estaban... Una pregunta. Eh, se puede... Hostia. ¿Se puede... ¿Puedes ir al Nether con bloques en la mano? Y... Y ponerlos. Si vas con los bloques en tu inventario, sí. Cuando hagamos otro portal al Nether, te doy todo lo que lleve. Y voy solo con bloques. ¿Sabes? Porque si muero, pues muero y ya está. Pero no perdemos nada. Bueno, vamos a empezar peleando y le vamos ganando. Estamos alejándonos un montón. También te tampoco, ¿no? Te estamos cordeando. Sí, tío. O sea, hay que alejarse mucho. Sobre todo porque si queremos ir al Nether, no podemos salir por el mismo portal porque vamos a morir o lo que sea. Porque además, si salimos... Si vamos por el suyo y salimos por el nuestro, va a ser un lío, tío. La putada es que si morimos... Ahora mismo, si nos alejamos tanto, el respawn... Hostia, ahora sí me he perdido. Aquí detrás, gírate. Vale, tío. Eh... Si morimos, el respawn va a estar tomado por culo. Sí. Y no puedes hacer camas ni nada. ¿Cuánto estamos? Sí. En la X nos estamos alejando. O sea, nos estamos acercando. Nos estamos alejando en Z. O sea, da igual. Con que te alejes en una dirección es suficiente. Vamos a ir por lo menos... Estamos en 760 de la Z. A ver, aquí por lo menos a 1000 o por ahí. Vale. Yo qué sé. Para podernos equipar en tranquilidad. Y guarros, tío. O sea, lo siento pensado, tío. Y la suerte ha sido que al hecho... O sea, cuando tú has muerto y yo te he dicho de volver... Se ha dado la puñetera casualidad de que yo he salido... Yo he salido en línea recta hacia arriba y lo hemos visto salir a él. O sea, es que ha sido imposible. Yo ni sabía que estábamos ahí. O sea, no sabía que estábamos tan cerca del respawn. No me guarda las coordenadas. Si encontramos una montañita. A ver, si podemos subir alguna de estas montañas. Depende. Vamos a hacerlo. Muchos cerdos aquí, Alex. No vienen mal, ¿eh? Los chulitillas. No, tenemos, pero bueno. Japoito lleno de mierda, tío. Bueno, igual he cogido tres. No me das. A ver... Para arriba. Hostia, todo lo que hay aquí. Zombies. LOL. Y creepers y de todo. Se ha quedado chincheto agachado el cabrón aquí. Y ha muerto como un hombre. Sin poner resistencia. Mira, hemos llegado al bioma de las setas gigantes. Sí, ese puto... Ojo. Sí, no es especialmente útil. Estamos ya en... En mil. Mil de setas. O sea, que deberíamos por aquí empezar a... A construir nuestro... Montar el campamento. Dentro, tiene que ser dentro. O sea, tiene que ser una puta mierda. Un agujero en un sitio y ya está. O sea... Vamos a hacerlo, por ejemplo... ¿Sabes qué es lo bueno? Que nosotros sí que se llevamos desde su campamento. Bueno, no había nada. Estaba el portal y había... Bueno, pero ellos tienen que estar por ahí. Ellos no saben nuestras coordenadas. Es lo que te quiero decir. Sí, pero ellos se van a alejar, fijo. Vamos. O moverse, por lo menos. Tendría que tener un límite esto. Porque nos podemos ir hasta... A Z25.000 y ya. ¿Sabes? 300 capítulos. Aún seguimos corriendo. Sí, sí. Y grabamos los episodios parados. Así. Hablando. 20 minutos. Y simplemente esperamos a que mueran de viejos. Vale. A ver si en esta esplanada no se da la casualidad de que haya un poblado. Que eso ya sería... Demasiado bueno para creérmelo. No, ¿verdad? Bueno, hay lava. Mucha lava. Hasta los Endermans, tío. Madre mía, que me revienta, ¿eh? No me lo puedo creer. ¡No! Alex, tío. Le pongo también yo. No me lo creo, tío. Como me ha quitado tanto, se iba equipado, tío. Alex, tío. Dime coordenadas. Vale, nada. Z1000. Z1000 es... Z1000, ¿dónde es? Para allá. ¡Qué tonto, tío! Que ya que lo mataba, tío. El único problema es... Llegar hasta donde tú estás sin morir por el camino de hambre. Yo voy para allá, si quieres. Voy a tirar las cosas que necesitamos. Estoy volviendo... Estoy yendo... No, no te muevas mucho. Estoy yendo directamente a la Z. O sea, estoy corriendo en dirección Z1000. Mal ritmo llevamos, ¿eh? Mal ritmo, sí. Bueno, vamos empatados. Pero... Sí. Joder, un creeper. ¿El flint hace falta? ¿El qué? El flint. Flint hace falta para hacer mecheros, pero tengo uno. Bueno, tengo. Lo tienes tú ahora. No puedo llevar todo. Estoy en Z500. Vale. ¿Voy para allá? Pues estoy en... ¿En qué X estás? X35. Tengo que girar hacia... Vale, te olvides en diagonal. Es que me voy a morir de hambre, ¿eh? Pues voy, estoy para allá. Estoy yendo hasta... Quedamos en X0, Z1000. ¿Vale? ¿Más o menos? O X0, Z800. Vale, yo voy a 0. Vete a 0 de la X y muévete en la Z. ¿Enchanting? No, benchmarking. Ha hecho una mesa de crafteo. Me sigue un enano y un creeper. No me lo puedo creer. Me van a matar, ¿eh? Estoy yendo, Alex. Estoy en X100, Z700 ya. ¿X100? Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo hacia X0. Vale, vale. Pues estoy andando, ¿sabes? Sin nada. Estoy recortando la... Ahora estoy en 1100. Estamos en 1300 ya. Joder. Es que hay lobos solo, tío. Tío, es que además me ha hecho daño y por lo tanto me está consumiendo más comida. Estoy en X60, Z800 casi. Vale, guay, guay. No sé cuánto es ahora. Joder, qué miedo, tío. Me da todo, macho. Que me pueden matar. ¿Qué miedo? Pero no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me matan. Es un gas. ¡Hasta el chincheto! ¡Hasta el chincheto! No me la sales, por Dios. Estoy yendo. Estoy en X20, Z900 casi. Necesito comida ya. ¿X20? Por ahí, más o menos. Está yendo 60. Voy estoy yendo. Estoy en el 1000 justo. Estoy en una colina ahora mismo. Vale, yo también. Voy con comida en mano. Joder. Eh, chuletas aquí, sin cocinar, pero bueno. Estoy en X. Dios, un creeper, tío. Y no puedo correr. Me cago en mi vida. ¿Dónde estás? Eh, ya te veo, te veo. Encima de la colina. Gírate. ¿Me ves? No, aún no. Gira un poco. Ah, ya te veo. ¡Corre, corre! ¡Oh, Dios! ¡Y ya ha muerto otra vez, tío! Un gas, además. O sea, que siguen en el nether, eh. No sé cómo van a salir. Con obsidiana, supongo. A lo mejor aún no sé. Porque, claro, si ha visto su portal... Claro, no, ya está. Para entrar al nether habrá que quitar la lava de su portal. Te doy un pico. Pada, solo tengo una. Vale, bueno. ¡Oh, Dios! Tenemos otra ahora. Toma los carteles. Importante. Súper importante. ¿Comida tienes? Te doy más. Tomales. Más comida. Vale. Eh... Pene. Vale. Voy a poner aquí la mesa de crafteo. Y ahí vamos a hacer las demás piezas, ¿vale? Oh, no tengo mesa de crafteo. No. Vamos a perder. Vale. Madera no tenemos. Tenemos 19 de estos. Sí, sinceramente. Debería haber madera sin cocinar. Sí, sin cocinar ahí. Vale. Hacemos una mesa de crafteo. Vale. Ponla. Palitos tenemos. Ponga. Hago palitos. Bueno, no será por árboles. Hay un montonazo. O sea que... Vale. Palitos. Te doy hierro. Voy a hacer una espadica. Vale. Me falta el casco. Y las botas. Tengo más hierro, ¿vale? Tengo pico. Espada. Voy a hacer un hacha, pero por... Más hierro, ¿vale? Sí, no, sí. Tenemos, tenemos. Vale. Uf. Madera, ¿cuánta queda? Madera tengo yo aquí 38 y 3 sin cocinar. ¿Carbón tenemos? Carbón tenemos... No, 124. Madre mía. Tres hornos y tengo... ¿Cocino comida? Sí, cocínala. O sea, eso nunca... Madre mía. Nunca está de más. ¿Llevas horno? Los hornos. ¿Los llevas tú? Es que... Sí, sí, sí. Alex, es que hemos recuperado todo, tío. Así que las muertes que hemos tenido... No han afectado en nada. Afortunadamente. Me los imagino que vienen ahora con sus corceles a galope por ahí, a por nosotros. Estamos bastante lejos. Estamos en mil desde Z, tío. O sea, es bastante. Como para encontrarte al azar. Qué puto intenso este capítulo, tío. Sí, macho. Lo vas a medio capítulo corriendo de un sitio para otro. De todas formas, yo creo que le he hecho un poco trampas. Porque yo entiendo que si hasta el capítulo 3 no se puede atacar... Tampoco puedes dejar algo preparado para que más adelante... ¿Sabes? Bueno, en fin. De hecho, porque yo he muerto en el 3 justo, ¿sabes? Casualidad. Pero eso estaba preparado antes. Sí, porque han ido al Nether en el 2. O sea, podríamos haber ido en el 2 y morir, por ejemplo. Claro. Eso no... Bueno. Vamos ganando. Sí, vamos ganando. Si me lo vamos perdiendo ya sería otra historia esto. Si me lo hemos empezado 0-2 por esa mierda... Hostia, tío. Mucha suerte, tío. Mucha suerte. Yo creo que morías, ¿eh? Cuando cajas en el de este. No, de hecho es que han muerto. Sí, no, pero creo que morías instantáneamente. Y digo, Dios, el pico, los diamantes, lo llevabas todo tú, tío. Sí. Pero iba agachado y no afectado en nada. No tiene que dar mucho de capítulo ya, ¿eh? No, por eso, tío. O sea, estoy poniendo esto, pero por poner... Y ya en el siguiente vídeo vamos a explorar todo eso. Lo que hacer es una pala y otro pico. Y así en el siguiente vídeo vamos directamente a ver si encontramos... Bueno, falta que no encontremos nada. Podemos hacer otro portal ya, pero me da miedo. ¿Lo hacemos? Sí, sí. Déjame la obsidiana. ¿Aquí al aire libre? Déjame la obsidiana. Voy a ir sin nada, pero podemos hacerlo. Me he metido aquí, si da igual. Vale, obsidiana, ¿vale? Y te doy un mechero también que tengo. O da igual, me he hecho el que yo y lo pongo. Voy sin nada, pero, ¿eh? O sea, voy ya, pero... Sí, bloques. ¿Los bloques? Sí. Pero voy a dejar todo un segundo. Ya, y si no... Ah, bueno, pero estará hecho, ¿no? De cada forma es el... En teoría deberíamos aparecer en otro sitio, por simple distancia. Creo yo, pero yo qué sé. Ya tengo mis dudas. ¿Tienes el mechero? Escucha, sí, tengo. Toda la ropa que llevas, quédatela. Sí, no, vi, sin nada. Déjala aquí en el... Arun, haz... Ar, madre mía. Haz un cofre. Cofre. Vale. La putada va a ser llegar hasta aquí, pero bueno, 40.000. Vale, 40.000 son nuestras coordenadas. Es fácil de recordar. Ahí vas, el cofre. Vale, voy con 35 bloques y dejo todo lo demás. Si muero me voy a tener que dar otro paseo, tío. Es lo único malo. Ya. Uf. Buen viaje, Alejandro. Se ha generado otro portal. Les veo. Están dentro, eh. Están peleando en el nether. Vale. ¿Vienes y cogemos las cosas y vamos o qué? Dios, se ha aparecido en el suyo ahora. ¿Voy? Si cruzas... Tienes que entrar al nether y volver a salir por él. O sea, yo he entrado al nether y he vuelto a salir del nether y he aparecido otra vez en la puta base, tío. He aparecido otra vez en la puta base, tío. Y voy sin nada, eh. O sea, estoy muerto, básicamente. No puedo salir de aquí dentro. No puedo. Voy, voy, voy. Voy y salgo. Voy al nether, tío. Vamos al nether y lo que pase. Vale, escucha. Voy a coger cosas para ti. Esto que voy a... Dejo aquí el palito. Lo dejo. Un segundo. Bien. Bien, fuera. Me está persiguiendo el chincheto, eh. Voy a morir. ¿Eh? Sí. ¿Entro? No, si entra vas a morir. Me suicido. Prefiero morir que me maten. ¿En serio? Sí. Pues jodas, tío. He vuelto a entrar al nether. Iba a morir ahí abajo. No puedo escapar. No tengo herramientas. Voy a mano. No tengo madera para hacer pique. ¿Y no puedo volver por el portal? Si vuelvo por el portal, aparezco en su portal. Su portal está bajo tierra. No puedo salir. ¿Sabes lo que te voy a decir? Tiempo. Un momento que me oriente al menos. ¿Dónde está la Z? Vale. Vale, lo dejamos por aquí. Que le he dado a cortar directamente el vídeo sin despedirme. Nada más, episodio 3. Ha pasado un montón de cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale?